¿Qué estás leyendo? Yo estoy leyendo un libro sobre George Gross, que era un expresionista alemán que fue perseguido y tuvo que huir a Estados Unidos en 1931. Es muy interesante. Es la tercera o cuarta vez que releo el libro. ¿Y sabés quién lo escribió? ¿Qué? ¿Quién lo escribió? El mismo es la Autografía. Ah, qué bueno. ¿Algún otro libro? Yo leo varios libros al mismo tiempo, siempre. Libros de teoría musical o alguna biografía de algún músico. Esas son las cosas que yo leo. Y algún libro sobre pintura. Gracias.